muy buenos todos que dice la banda bienvenidos una vez más a farm manager y en este caso estaba viendo acá estaba adelantando el tiempo rápidamente para ver si podía cumplir esto pero lo que estoy viendo es que me pide mínimo 0,2 hectáreas de campo 0,2 este campo que es uno de los campos más grandes que tengo tiene 0,1 este que es el más grande tiene 0,173 o sea son campos realmente muy grandes este tiene 0,9 bueno vamos con el primero trigo trigo vamos al primero campo de trigo vamos a hacerlo acá pegado a esto campo de trigo ahí tienen no me dice en ningún lado no 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 te dice o sea en ningún lado me dice cuánto tiene este campo tendría que tener tendría que tener una marca o algo porque me gasté 15 lucas en este campo 0,3 bien este sí va va de sobra entonces este es trigo trigo ahí está vamos a tener que hacerle un caminito vamos a hacer un simple camino de tierra ahí va por los dudas por los dudas ahí va el tema es caro este tiene 0,3 o sea me pasé pero no te dice el tamaño aproximado o sea si yo pongo ah que boludo abajo a la derecha te lo dice y donde todo es el cartelito o sea bien visible no lo vi bien ahí 0,23 ok listo este va a ser de avena a ver si avena no bien campo de avena creo que voy a vender uno de estos porque a verte voy a tener mucho trigo ahí evidentemente así que creo que uno de estos los voy a vender vamos a hacer caminito acá para separar muy bien campo de avena y ahora centeno vamos a hacer uno de centeno que este claramente como tiene el mierdero ahí en el medio no me va a dejar ahí es de dos no claramente no me dejó vamos a arrancarlo de esta punta va a ser más bien largo este porque está el mierdero ahí bien dos hectáreas este entonces es centeno 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 semillas de centeno vamos a asegurar centeno si bien bien esto que era esto era centeno vamos a dejarlo por ahora después quizás los limpie si pero acá tengo centeno acá tengo avena y acá tengo trigo lo último que me falta es el la planta esta de alforón alforón sí alforón alforón perfecto entonces vamos a hacerle caminito de tierra a esto para separar ahí perfecto y acá hacemos el campo de alforón toma no tengo ni puta idea que mierda es el alforón pero bueno vamos a ver 1,5 hectáreas vamos a verlo hasta el final a ver 0.23 sí me copa está pegado a la ruta cómo se sucribe eso? alforón semillas de alfonso va más fácil ahí está tomá semillas de alfonso listo listo ahí tenemos los tres campitos cuatro campitos no me falta ninguno no me falta ninguno, cuatro campitos claramente yo creo que vamos a tener que comprar otro garage y más tractores vamos a ver si me da la plata para eso garage esto creo que no entra ni en pedo, no, no entra ni en pedo y el otro tampoco entra, ok, lo tendría que poner por acá el garage techado pero en el garage techado en realidad me entran tres tractores y en el intemperie me van a entrar más en el tema por cierto, dije que tenía que comprar otra máquina de estas y no la he comprado el tema que el garage al intemperie los vehículos se deterioran más rápidamente así que vamos a una cosa vamos a vender vamos a ver que tenemos para vender tenemos lana perfecto tenemos de esto que estoy produciendo ahora tenemos esto esto que la verdad que no tengo ni input ni dónde lo está produciendo porque lo quise cambiar la producción de esto y no lo encontré ahora lo voy a buscar los huevos vendemos los huevos vendemos el queso de la vaca leche de oveja la vendemos leche de vaca no pero leche de cabra sí 200.000 estamos haciendo una linda moneda acá producen no, acá producen esto acá producen la mermelada esta me perdí y no sé dónde mierda producen la jalea o la no sé qué carajo hacen con el pino con el pepino digo, no, el pino es más, no me acuerdo dónde corron no, esto es la empresa de transporte esto es el queso acá qué boludo bueno, ¿cuál tengo para tirar para arriba? qué carajo hamburguesa de soja ah, pará que tengo soja me gusta la idea tengo soja, ¿no? tengo soja, ¿sí? ah, no, pero pará soja comen los bichos no, no, no y ahí tengo muchos bichos que comen soja vamos a hacer vamos a cambiar la producción porque a veces se quedan sin producción de esto porque claro los invernaderos no dan para tanto entonces a veces se quedan sin producción lo que no se queda sin producción es la col porque de hecho la col no la uso para nada así que, venga que empiecen a producir no sé qué carajo hacen chutrum chutrum producen, ok chucrut qué mierda será chucrut creo que lo dije el episodio pasado no sé qué corno será chucrut pero bueno bien vamos a vamos a empezar a cataquita toma el tema es que ahí llegarán los empleados sí, llegan llegan cagando, te digo, eh llegan justito, justito bien este no sembró todavía está en eso ahí están en eso no me va a dar tampoco como que no tenés electricidad si tenés una torre en el medio me estás jodiendo me estás jodiendo que no tenés electricidad te parió vamos a ponerlo tipo por acá listo ahora me imagino que sí sí, ahí está bien vamos a gastar plata vamos a gastar dinerito vehículos tractor el rojo vale 45 mil y este 60 mil prefiero comprar uno de estos acá bien me quedan 200 mil vamos a ver acá que teníamos que al final o sea lo hice el otro día pero no me puse a verlo taller de gestión de producción aumenta el ritmo de producción un 10% taller sobre la gestión del almacén aumenta la capacidad un 10% formación práctica y habilidad de negocios reduce los precios de las máquinas del stock del mercado un 10% ojo que ese puede andar ese puede andar curso de formación de gestión financiera reduce las facturas en un 2% me gusta también bajamos el precio vamos con esta curso de formación de máquina agrícola bueno este no lo tengo ah porque estoy haciendo este aumenta la resistencia de las máquinas un 10% bien curso de formación de derecho laboral este es el que hice aumenta la resistencia de los empleados un 5% medio chotada pero bueno escuela agrícola anual aumenta la cantidad y la calidad de la cosecha en un 10% te da acceso a formación especializada me gusta esta la verdad que esta me gusta vale 100.000 100 lucas ok con razón me gusta en la macana me fue a gustar formación de recursos humanos te permite contratar hasta 150 empleados una locura 150 monos que bárbaro curso de formación laboral bueno este ya lo tengo dije este reduce el daño de las máquinas yo creo que voy a ir por este reduce el precio de las maquinarias del stock del mercado un 10% me interesa sobre todo porque ahora tengo que comprar otra cosechadora que son bastante caras así que me gusta me gusta esto bien falta nada ya está perfecto listo compramos este también 20 días bueno dentro de todo se hace bastante rápido perfecto entonces cumplimos algo ya cumplimos el campo de avena que fue este aquí pedazo de campo vamos a necesitar entonces una cosechadora nueva vamos a ver cuánto vale la cosechadora nueva vehículos acá cosechadoras ah mirá esta es la cosechadora de forraje esta no la necesito esta es la que necesito o podría ser esta también esta vale 400.000 y esta vale 300.000 ok no necesito ninguna de las dos así de simple por decreto esto ya está esto no está está dando un huevo en salir esas cosas bueno estos se reproducen si y estos bichos también así que si tenés un matadero y gallinero chiquito ya hay un montón como para mandar al matadero que salgan pollitos y pues se vende carne el tema es que claro el matadero lo vendí no sé por qué la verdad ahora no entiendo por qué carajo vendí el matadero porque ahora me hubiese venido muy bien pero bueno cosa que hace uno sin pensar entonces vamos a ver si podemos comprar la maquinaria esa como para que esté porque a la hora de cosechar va a ser un quilombo vamos a vender todo esto vendemos esto esto también el chucrut que no sale semillas ah no esto no esto no boludo semillas no no cosa de vaca tiene un montón vamos vamos a venderlo total entra más de lo que sale y nada más por acá nada más lo que no veo es col lo que no veo es col y col yo tengo un campo entero que es uno de estos este es el tema es que si no tengo col para que no sea cosa que le esté dando de comer a un animal y yo encima lo mandé a la producción no col no 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 está bien col no come ningún bicho o sea que se lo está llevando toda la producción es un campo bastante grande debería bueno está bien que estuve vendiendo quizás sea por eso tenemos 300.000 podríamos comprar la máquina pero no sé si no compro otro tractor porque creo que lo que más se usa son los tractores está difícil está difícil la decisión yo creo que lo que más se usa son tractores así que me parece que voy a comprar otro tractorcito ¿qué es esto? ah mirá las semillas esta para esto lo vamos a poner ah está bien lo tengo puesto que 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 lo saquen a mano esto era linaza si esto era linaza y para que planté linaza para que carajo ah porque estos comen linaza estos comen linaza pero procesada o sea que tengo que cambiarlo el grano está aquí perfecto tengo que cambiar la producción que no sé si era acá vamos a decir acá creo que no no acá no acá no acá es la hamburguesa esa de soja la linaza calculo que la deben producir acá no acá tampoco donde produzco no acá no es ya sé es acá sí sí acá linaza perfecto listo cuando tenga linaza que me lo traigan para acá para vender para vender no para hacer lo que comen las avestruces la verdad es que bueno voy a tener las avestruces porque me lo pidió el moncho este que me contrató a mí para dirigir toda esta granja pero la verdad es que a las avestruces no le veo mucho sentido a ver son bichos que lo único que te dan es huevo y el huevo de avestruces como que hasta ahora por lo que he visto no se usa para producir absolutamente para nada lo mismo que los huevos estos de codorniz no se usan en la producción de nada quizás más adelante sí no lo sé si me los pidió a ver calculo que por algo será y ya lo veremos más adelante esto está para cosechar muy bien están cosechando ves que los tractores se usan un montón yo creo que voy a comprar otro tractor sí sí los tractores van a full pará ya sembraron los otros campos ah ya sembró ok sembró todo ahora tengo que producir todo esto bien ok entonces misión cumplida nunca me enteré recoge un mínimo de 500 de trigo 2000 de vena ok si eso cuando esté la producción esta va a salir mirá lo que usan a ver hermano usa mono para acá o sea no metad semejante máquina en un campito de mierda yo se lo marqué para que use gente pero bueno que vamos a hacer bien creo que por hoy vamos a un capítulo más corto de lo habitual aparte de paso para que no se aburran ustedes porque ya he visto que no ya como que se pasó un poquito la onda de de farm manager así que vamos a dejar el capítulo de por acá un poquito más corto de hecho porque tengo que hacer algo aparte y bueno cortar y después empalmar después más tarde no va a poder ser porque encima por ahí puedo grabar recién mañana y mañana en realidad tengo pensado grabar otra cosa así que todo quilombo de este hermoso mundo que me encanta y lo digo de verdad no es ironía me encanta es un quilombo porque la verdad de los oyos a veces se te complica para encontrar el lugar para grabar para todo pero la verdad que me encanta me encanta y lo voy a seguir haciendo por más que a ustedes no les guste me chupa un huevo así que les mando un beso grande por acá lo vamos a ir dejando y todo esto esto mira estábando a laburar en un campo a ver vamos a ir los acá mira ah calabazas no hay maquinaria para levantar las calabazas se ve que no mira se ve que no hay maquinaria para levantar las calabazas porque le levanta una manopla ok mira si tiene un sombrero como el que tengo yo pero blanco yo tengo uno negro y este que está esperando ah están cargando las calabazas están un poquito plantas esas calabazas le estamos exigiendo demasiado ya así que bueno por acá lo dejamos nos vemos la próxima que calculo que será viernes con farm manager bueno no sé porque ya se me descontrolan todos los horarios nuevamente así que no tengo ni puta idea de cuando voy a volver a subir farm manager pero si no es esta semana lo mismo que viene nos vemos la próxima ahora si me despido de todos ustedes les mando un beso grande cuídense que hay mucho bicho suelto y nada besito grande si se vacunan ojo no salgan hablando en ruso o en chino pero bueno nos vemos la próxima adiós me dejo a los boludeces chau me fui chau 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 chau